¿Qué pasa gentecilla? Soy Lina y bienvenido a otro capítulo de Don't Stop Together. En el último capítulo encontramos con un montón de mobs y queríamos intentar cargarnos al ciervo cícloque. Ya estamos en primavera, voy a intentar recuperarme la cordura e intentaré luchar contra el ciervo cícloque. No es difícil matarlo pero lo que pasa es que me baja la cordura un montón, entonces creo que voy a intentar pasar de la cordura y ir a saco, pero primero voy a recuperarla. Voy a hacer más rápido si creo la tienda y ya está. Espero no haberme perdido el ciervo cícloque porque está por ahí pero no sé dónde está. Cordura a tope, vamos a alimentarnos un poquito más y vamos al tema. Estuve leyendo los comentarios y había uno que decía por ejemplo, que mantuviese todo lo que es comida en la mochila porque si tengo que luchar contra alguien y tengo que comerme la armadura, da igual si tengo que tirar la mochila y dejar la comida dentro de la mochila. Lo que no quiero dejar es dentro de mi mochila cosas que puedan ser como una antorcha o armas, pero quiero dejar la comida ahí dentro, ¿sabes? Tengo otra arma y vamos a ir ya a buscarlo porque creo que está por aquí abajo, ¿vale? Por esta zona de aquí abajo. Que hay un montón de destrozos pero es que no lo estoy viendo por ninguna parte. Que hay alguien pero eres tú, eres tú el que quiero luchar. Aquí no debería haberse ido tan lejos, ¿vale? No, por aquí no. De hecho hay un montón de gases por aquí, hay como tres cerca de mi zona. Aquí está lo que queda de los bífalos que murieron ante el cierre un pocíclope. ¡Oh! Menos mal que quedan más ciervos, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! Ciervo esto. Pues se llama esto. Ya ni me sé cómo se llaman los bífalos. ¡Tálencelos! Pero yo creo que existan más de ustedes, pero... Bueno, se lo quedan dos. Me van a empezar a atacar. Hay muchos bífalos. Mira esto. Vale, genial. Hay que tener cuidado, eh. Déjame mirar el vídeo un momento. A ver dónde está. La última vez que lo vi estaba aquí con todos los bífalos que se estaban matando entre ellos. Después de aquí yo directamente me fui a base porque ya me tenía que ir. Entonces no debería haber ido muy lejos. A menos que alguien sabe si desaparecen por defecto. En plan, llega la primera medera y si no lo ves durante dos días desaparecen. Es que como no haya ido... ¡Tos! ¡Qué frío! ¿Por qué hay frío ahora? Ah, por el agua. Vale, yo que susto. Pues el único sitio donde podría haber ido es por aquí arriba, ¿no? Tendré que hacer un paraguas. ¿Qué quería el cierre bocíclope para conseguir su ojo? Para hacer un paraguas ahí que me ponga en la cabeza. Joder, qué putada. Dios, mira esto. Por aquí hay más caballeros. Parece que no ha seguido yendo por aquí arriba, chicos. Si hubiera un rato de destrucción de armas y cosas así por haber elegido a animales muertos o lo que sea. Pero se ve que no ha pasado por aquí, así que yo creo que ya lo hemos perdido para este episodio. Así que vamos a tener que esperar para el invierno. Cosas que pasan. Bueno, eso significa que ahora toca reconectar recursos y todas estas cosas. O sea, estamos en primavera, así que estaría bien crear otra granja. Y tú, deja de seguirlo, pesado. Y tengo en mente una idea que va a resultar muy bien para tener a los conejos. Una especie de palm de conejos. Mira, el coalefante. Vamos a ver si podemos conseguirlo para este capítulo. Hola, chiquitín. Tú te vienes conmigo. Te acabas de dar cuenta de que no tengo hielo y necesito hielo. Así que voy a buscarlo. Oh, pues hielo. No, no, no. No lo ataques, no lo ataques. Vete. Ah, mira, aquí hay hielo. Voy a coger el hielo primero, ¿vale? Necesito 15 de hielo, ¿vale? Porque lo necesito para hacer la máquina esta que lanza hielo al verano. Lo olvidé completamente, tío. Creo que lo usé para algo de comida, pero voy a necesitar más. Creo que me da justo, ¿vale? Eh, voy a intentar crear la máquina para hoy. O si no, ya un poquito más tarde. Tú, venga, para base. Vamos. Arranca. No, para arriba. Vale. Quédate por ahí, ¿vale? Quédate por ahí. Ahora estoy contigo. Voy a guardar el hielo rápido. Eh, ¿qué cojones? ¿Qué están haciendo estos? Eh... ¡No! Van a empezar a comer de mí. No. Joder, tío. En serio. Es que si atacó... No, tío. No, 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 no. No, no, no. La madre de estos polluelos, ¿dónde está? Porque no lo he visto en ningún lado. O sea, han nacido todos. Pero... La madre no está. Si ataca uno, ¿vendrá? Creo que sí, eh. ¡Sí, viene! Vale. No, 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 no. Me voy, me voy. Tenía un plan para hacer miedo de los conejos. Pero sus madrigueras están colapsadas. Así que mi plan también ha colapsado. Ya os lo enseñaré ya para la próxima estación. ¡Bien! 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 ¡Rayo! ¡Cáeme encías! ¡Genial! O sea, como si no hubiera tenido un puto día. Y vienen los lojos. ¡Venga ya, tío! No puedo tener un respiro. Voy a ir con los bífalos porque me van a reventar. Sí, voy a ir. Voy a ir cerca de villas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Otro rayo! Porque... No, porque las cosas me van súper bien. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Chicos! ¡Echadme un cable! ¡Oh, tío! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Ah! ¡En serio! ¡No! ¡Es que vienen todas a por mí! ¿Quién de esto? ¡Venga, para que veas un poquito! ¡Aquí! ¡Puta! ¡No! 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 Vele eres yo, ¿vale? Voy a entrar en calor. ¡Ah,vingey! ¡ Academy municipal! ¡Noooooo! ¡No, no, no, no! No! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Ya desde ya! Vale ¿Dónde están los pizalos? Aquí, chicos Lo sé Écheme un cable, por favor Venga Bien, venga, venga Bien, vale, ya están atacando a algunos Vale, algunos los han matado Creo que hay algún otro por aquí Bueno, me voy a enfrentar a ellos No puedo hacer otra cosa Mira Bien Joder, ¿en serio? Vale, un otro Mira mi vida, tío Mira y se me caen todas cosas en la mano, tío Estoy flipando Cordura, toma, cordura Vale, ya estoy mejor A ver si sigue el co-elefante en base Bien, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí No te vayas, eh Quédate ahí Quédate ahí Vamos a entrar en calor primero ¡No me robes eso! Es que no lo puedo atacar Porque si no viene el gran doyón Ahí, allá Vale, vamos a dormir Recuperar De hecho, no sé cuánto Creo que es la segunda vez que me meto en la tienda de compañía Para acumularme en este capítulo A ver, pero Entra en la cuadrícula, eh A la derecha Vamos Aquí puedo Hacer que entre justo por ahí Vamos Ahí Entra Vale, ahí Entra Entra Bien Quieto Quieto Vale, para este capítulo Era esto lo que quería hacer Atrapar al co-elefante Aquí dentro de De una cuadrícula Para ya poder correr Coger todo el estiércol Para el tema de Bueno, para eso Para el tema de la granja Todavía me falta crear una puerta Todavía Y esto era lo que yo quería decir Con el tema de farmear los conejos Si tú Bajas a la zona de los conejos Coges un conejo Y lo metes aquí dentro Nunca se va a morir Nunca se va a podrir Mientras que si lo coges Y lo pones en tu inventario Creo que se va muriendo Se va pudriendo O si lo matas Consigues la comida Y ahí la comida se va pudriendo Da igual si lo tienes en la alberra o no Pero si lo tienes aquí dentro Lo coges, lo capturas Lo estás aquí Es como si fuera eterno Eso es como una especie de farmeo Porque igualmente tienes que ir a buscar El conejo y meterlo aquí Esto lo descubrí Porque me lo dijeron en un directo Que hice el otro día Así que todos los jueves Hago directo en Twitch Para que no se lo pierdan Mi Twitch está en la descripción Vamos a seguir un poquito más Pensaba crear la jaula Para el tema de Tener las semillas ahí a mano Pero necesito papiro Que consigue en la Aquí en el pantano ¿Dónde está? Tampoco está tan lejos Voy a crear esto primero Lanzador automático Porque así me olvido de preocuparme Para el verano De mi base y estas cosas Vale 15 hielos Y dos Artilugios eléctricos ¿Qué puedo crearlo? Esto es muy bueno para verano Esto te protege toda la base Bueno En lo que cabe Dentro de su radio De las olas de calor Que puedan aparecer en tu base La verdad es que no sé Dónde ponerlo Porque puedo ponerlo aquí Para proteger esta zona Pero la zona del colefante Va a estar un poco jodida Voy a dejarlo de momento Y ya lo pensaré Tengo que mejorar un poco la base Porque la verdad Es que este capítulo Ha sido como un poco Una puta mierda Básicamente Porque mira Mi base Me faltan cosas Tío Me faltan cosas Y hemos perdido mucho tiempo Con el ciervo cicloque Y es que Una putada Y creo que puedo ponerle Vallas alrededor de estas cosas Pero no sé si esto Para que no me Coman la comida O lo ganso eso Tengo que mejor Tengo que hacer Si Algo así Me imagino Vale Lo haré así Por alrededor de todo esto Eh Por fin Un regalito Un detalle Por favor Gracias A ver Que me vas a dar Actual portraits ¿Qué voy? Eh ¿Quién? ¿Charlie? No Charlie Charlie ¿Charlie? Ah Está dando más De la cuenta ¿No? ¿Hace bravo? Eh 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 ¿Qué hace? Madre Madre ¿Qué se me viene? ¿Qué? ¿Qué vienes a hacer? ¿Me vas a robar? Está bien Te la cagaste Te la cagaste Te la cagaste Creo que no se ha dado cuenta La madre Chicos Creo que voy a ir dejando el capítulo Por hoy La verdad Es que La verdad es que No han pasado muchas cosas Pero Tengo la base muy Descuidada Y tengo que arreglar un montón de cosas En la base Así que Lo voy a ir dejando por hoy Eh Para el próximo capítulo Haré lo de la jaula Para tener más cosas en la granja Terminaré de hacer la La valla esta De aquí a A la izquierda Para que Para tener algo protegido Y Y ya veremos Que ¿Qué hacemos? Ya tenemos la máquina Que tira hielo Para el verano Así que no tenemos que preocuparnos Y nada Si veis alguna cosa Que tengo que arreglar O poner Pues Decidme Esto es lo que tengo que poner por aquí Para no estar bien A tomar por saco A buscarlo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Y ya saben Like, comentar, suscribiros Y nos vemos En el próximo capítulo Recuerden que Esta semana A lo mejor Estoy con un montón de trabajo Así que si no veis algún video Por el juego O lo que sea Ya saben por qué Así que nada A cuidarse Bye